¡Algorto de Jalú! 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 No te imaginas cuando te amo Yo te quiero con fervor Te llevo aquí conmigo Vives en mi corazón Soy muy afortunado Tener a alguien como tú Y el amor que tú me has dado Y me quedo ¡Ay mamá! Aquí vamos otra vez Con más paz ¡Uh! Teresa la panadera Trabaja con alegría Teresa la panadera Trabaja con alegría Lleva huevo, mantequilla Lo comen hasta los niños Lleva huevo, mantequilla Lo comen hasta los niños Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan El pan que vende Teresa Dicen que es muy suavecito El pan que vende Teresa Dicen que es muy suavecito Que lo comen los muchachos Y también los viejitos Que lo comen los joditos Y también los platitos Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan El pan, 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 adeo el pan Ay, con ese rito Tan sabroso El pan que vende Teresa Dicen que tiene buena línea Dicen que tiene buena línea El pan que vende Teresa Dicen que tiene buena línea Dicen que tiene buena línea Que lo comen los muchachos Y también los viejitos Que lo comen los gorditos Y también los platitos Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan Agra que le deja Pan, pan, adeo el pan Por la calle de San Juan Si no has escuchado el baile del buey cansado Te lo enseñaremos, el baile del buey cansado Vamos a movernos como un buey cansado Tú puedes bailarlo, aunque estés cansado Mano en la cintura y el cuerpo encorvado Camina hacia adelante y vamos a bailar Un, dos, tres, báilalo y vuelve a empezar Un, dos, tres, báilalo así le seguirás Un, dos, tres, báilalo el baile del buey cansado Un, dos, tres, báilalo el baile del buey cansado Si no has escuchado el baile del buey cansado Te lo enseñaremos, el baile del buey cansado Vamos a movernos como un buey cansado Tú puedes bailarlo, aunque estés cansado Las manos en la cintura y el cuerpo encorvado Camina hacia adelante y vamos a bailar Un, dos, tres, báilalo el baile del buey cansado Un, dos, tres, báilalo el baile del buey cansado Báilalo el baile del buey cansado Un, dos, tres, bailalo y vuelve a empezar Un, dos, tres, bailalo, así le seguirá Un, dos, tres, bailalo, el baile del buen canal